El Mercedes-AMG CLA45S Señoras y señores, hoy con ustedes el Mercedes-AMG CLA45S, uno de los autos compactos deportivos más extremos de la actualidad. Un modelo que ya está disponible en nuestro país y que marca claramente la diferencia con su estilo y deportividad. Este modelo, por supuesto, comparte muchas similitudes con su hermano el hatchback A45S, pero en una carrocería sedán de cuatro puertas de estilo coupé con una línea mucho más aerodinámica. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el impresionante Mercedes-AMG CLA45S 4MATIC, una super máquina que seguramente muchos de ustedes quisieran disfrutar. Este Mercedes-AMG CLA45S es una versión que se sitúa por encima del CLA35 en términos de rendimiento, gracias a su potente motor de cuatro cilindros, un modelo que también cuenta con grandes diferencias en estilo y tecnología para mejorar su desempeño, convirtiéndose en un verdadero bólido capaz de rivalizar con autos deportivos más potentes y costosos. Es por esto que la carrocería aerodinámica del CLA recibe todas las modificaciones que distinguen a los modelos AMG, con el fin de mejorar el desempeño que esperan los entusiastas de este modelo. Por ejemplo, este modelo presenta la gran parrilla panamericana de barras verticales y grandes entradas de aire, lo mismo que un bumper mucho más aerodinámico, con estos alerones que hacen que el flujo de aire fluya y que tenga un mejor agarre a altas velocidades. Para completar, las luces son adaptativas LED multibeam que vienen de serie y este modelo se identifica claramente por el diseño de las luces DRL o luz día en LED en dos partes. Y obviamente, pues no puede faltar el emblema de la estrella grande en el centro. Lateralmente sale a relucir su figura atlética y muchos de ustedes se preguntan por qué carrocería coupé. Y eso es por dos razones muy sencillas. La primera es porque las puertas, miren, no tienen marco en las ventanas. Y la segunda es porque en la parte de atrás, el techo cae muy suavemente, con una forma pues mucho más aerodinámica, haciendo que el vehículo pues se vea como un coupé de cuatro puertas. Este modelo también se caracteriza por la baja altura de su carrocería y por los arcos de rueda mucho más musculosos, donde se alojan los espectaculares rines AMG de 19 pulgadas que calzan unas llantas en medida 255-35ZR con rin 19. Y tras los cuales se encuentran unas pinzas de freno en color rojo de seis pistones más grandes que las versiones tradicionales del CLA. Pasando a la parte posterior, el panorámico se integra sutilmente con el baúl y termina en este spoiler que verdaderamente tiene una función en el desempeño del auto. De resto, esta nueva generación del Mercedes AMG CLA se caracteriza por unos llamativos stops en LED y un bumper mucho más abultado. Eso sí, muy deportivo, el cual aloja un difusor en color negro, miren cómo sale y cuatro salidas de escapes circulares que delatan el poderío de este modelo. Por supuesto, como pueden ver, hay que tener cuidado a la hora de parquear para no ir a golpearlo. Y un detalle interesante es que la cámara reversa está alojada bajo el emblema de Mercedes-Benz. Así que si reversamos se va a levantar. Y por supuesto, pues no pueden faltar los emblemas de AMG y CLA45S que delatan a esta super máquina. Para acceder al baúl lo podemos hacer por medio de la llave o de manos libres. Simplemente deslizando el pie por debajo, se abre automáticamente. Al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 460 litros de capacidad. Eso está a la altura de cualquier SUV compacto. Y lo podemos ampliar por medio de estas palanquitas, plegando el espaldar de las sillas traseras en proporción 40-20-40. De hecho, tengo un espacio en la mitad para poder llevar objetos largos. En Europa se usa para llevar los esquís. Y debajo, pues no se encuentra la llanta de repuesto. Ya es muy tradicional en los vehículos premium de Mercedes-Benz. Que no cuenta llanta de repuesto, pero sí un kit para reparar pinchazos. En cuanto a sus dimensiones, el Mercedes-AMG CLA45S 4MATIC Plus es uno de los más grandes de su categoría. Pues es un automóvil que mide 4,69 metros de largo, 1,85 metros de ancho, 1,41 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,72 metros. Este modelo usa la arquitectura MFA II de la casa alemana, la cual comparte con todos los demás autos compactos que se venden en el país, como el clase A, clase B o los SUV GLA y GLB. Por dentro, el Mercedes-AMG CLA45S sobresale por su diseño muy moderno y llamativo, como todos los Mercedes de última generación. Por supuesto, cuenta con materiales blandos, de calidad muy premium, muy de lujo, con costuras rojas muy deportivas y, por supuesto, con una gran pantalla grande, que realmente son dos. Todo ello en conjunto le da un aspecto muy deportivo y lujoso. Además, se combina con una iluminación en LED de 64 colores, que de noche o en los sitios oscuros se ve espectacular. Y, por supuesto, con acabados en color rojo, como por ejemplo, el cinturón de seguridad. Miren qué tal. Y, por supuesto, las costuras rojas en todo el interior del carro o en la cojinería. En cuanto a la ergonomía, la distribución de los mandos es exactamente igual a cualquier otro AMG, pero esta versión se distingue por las piezas AMG Performance, como por ejemplo el volante, que la verdad es súper deportivo, con base plana, costuras rojas. La verdad me encanta, acabados en alcántara, el emblema de AMG. Y porque trae esta línea roja, esto es para determinar la alineación del volante, sobre todo para los más puristas cuando lo usen en la pista. Los pedales también son deportivos, son metálicos. Y las sillas, por supuesto, también son muy deportivas, las cuales vienen con los apoyacabezas integrados. Las sillas tienen ajuste eléctrico y están pensadas para sujetar muy bien el cuerpo a altas velocidades. Vale la pena resaltar que en el volante no solo hay mandos táctiles, como en toda la nueva generación de modelos de Mercedes-Benz, sino que también cuenta con estos botones auxiliares. El primero de ellos es esta perilla que sirve para elegir el modo de manejo y del lado izquierdo cuenta con estas teclas, con las cuales podemos configurar unos accesos rápidos a algunos ajustes del auto, como por ejemplo seleccionar el ajuste del sonido del exhausto o activar otras funciones. Obviamente este modelo viene con la interfaz EnviewX y los comandos de voz G y Mercedes, los cuales seguramente ya conocen, y que se suman a unos gráficos y otras funciones especiales de AMG. Estos comandos permiten conocer con mayor precisión el estado del auto y datos relacionados con la conducción. Todo esto se proyecta en dos pantallas de 10.2 pulgadas, las cuales están presentes en el resto de la gama CLA. Y como sucede en otros Mercedes, una de las pantallas es el computador de a bordo, en donde visualizamos todos los datos de la conducción y el funcionamiento del auto. Tiene tres modos de visualización, clásico, sport y super sport, en el cual se configura un tacómetro central y el resto de la información se muestra mediante unos gráficos de barras. Y la pantalla del centro tiene la opción de ser táctil para acceder a las funciones multimedia y ajustes de confort, como la climatización y demás opciones del auto, las cuales también podemos gestionar desde el comando en la base de la consola. Aquí también se encuentra el menú AMG, en el cual podemos acceder a indicadores especiales, como medidores de temperatura, fuerzas G, presión del turbo y hasta los tiempos de vuelta en un circuito. Si lo que buscan es deportividad, en el AMG CLA 45S lo van a encontrar. Otro elemento a destacar es el AMG Track Pace, un software que registra diversos parámetros del uso del vehículo durante la conducción en pista. Es algo que los más gomosos seguramente disfrutarán, pues almacena todos los datos en el disco duro del sistema MBUX. Y no solo permite comparar trazadas, tiempos de vuelta, aceleración y demás, sino que los proyecta en la pantalla mediante realidad aumentada. Sin embargo, el AMG CLA 45S también permite disfrutar de otros elementos fuera de la pista, como el sistema de sonido Burmester, que la verdad suena impresionante, o el Apple CarPlay y Android Auto, que se conecta por medio de un cable en este lugar, además del aire acondicionado, que es Thermatic, que funciona con estas teclas. Ya en la consola central me encanta el diseño de las salidas de aire acondicionado circulares, con este acabado en piano black, lo mismo que en la consola, hay que cuidarlo mucho porque se raya muy fácilmente. Aquí está el botón de encendido, aquí podemos llevar y conectar el celular, además hay una toma de 12 voltios, dos portabotellas, y en este lugar está el Toast Pad, donde yo puedo funcionar todo el sistema Infoentretenimiento. Tengo algunos otros accesos, los modos de manejo, subir y bajar el volumen, en fin, accesos rápidos. Esta parte sirve para apoyarnos, simplemente aquí hay otras funciones, como por ejemplo la del exhausto, que también está en este lugar. Además cuenta con la típica palanca de Mercedes-Benz, en la columna de la dirección, aquí podemos hacer los cambios. Y por supuesto cuenta con una muy buena guantera frontal, lo mismo que la central, donde hay otro puerto USB tipo C, que sirve de apoyabrazos. Además de un techo corredizo o zoom roof, que va hasta la mitad de la segunda fila de asientos. De resto, el equipamiento de este modelo es muy completo, también incluye espejos plegables, acceso sin llave, sensor de luz y lluvia, cuenta con el sistema Head-Up Display, donde se proyecta información muy relevante a la conducción en el panorámico, trae también asistente de parqueo en paralelo y perpendicular, y control de crucero con limitador de velocidad. Pero por el precio de este modelo, le hizo falta que fuera adaptativo. Ahora les voy a mostrar la parte de atrás, que muchos de ustedes dirán, bueno, qué tan amplio o confortable es. Miren, realmente esta es mi posición de manejo. Miren la distancia que tengo en las rodillas, en los pies, en la cabeza. Por el corte coupé, pues realmente dos personas adultas van a ir muy cómodas. No quiere decir que la persona que en la mitad no, pero pues obviamente está el túnel de la transmisión. Además cuenta con salidas de aire cohesionado, un puerto USB tipo C, y por supuesto, un buen apoyabrazo central con dos portabotellas. Y recuerden que tenemos acceso a la parte de atrás. Simplemente con este botón, ahí accedemos, para llevar objetos largos. Y hay que destacar también el diseño de la cojinería, que es muy deportiva en alcántara, cuero y costuras rojas. Y en cuanto a seguridad, este verdadero deportivo cuenta con 7 airbags, cinturones de seguridad con pretensores, control electrónico de estabilidad ESP, y sistema de control de tracción ASR, con control de dinamismo en las curvas. Asistencia de arranque en pendientes, monitor de punto ciego, por supuesto, frenos ABS con EVD, alerta de presión de pérdida del aire en las llantas, y anclajes Isofix con Top Titter, para ajustar las sillas de los niños. Además cuenta con luz de freno adaptativa, alerta de cansancio Attention Assist, sistema de mantenimiento activo Assist, control de ángulo muerto, y servofreno de emergencia activo. Tal vez por su precio me hizo falta que tuviera algunas asistencias avanzadas a la conducción. Si bien el diseño y la tecnología son importantes en una AMG, realmente lo que todos queremos ver es el desempeño y el corazón de estas máquinas. En el caso del Mercedes AMG CLA45S, equipa un motor 2 litros, por supuesto, Turbo M139, el cual es ensamblado bajo la filosofía One Man One Engine. Eso quiere decir que hay un técnico que se encarga de armar este motor. De hecho, aquí hay una placa con la firma de él. Este motor es fabricado en la planta de Alp Fatterbach, en Alemania, y gracias al turbo de doble entrada, produce 416 caballos de potencia, a 5.800 revoluciones por minuto, y un torque de 500 Nm, a 3.000 revoluciones por minuto. Estas cifras están casi a la par de algunos motores V8, y hacen que sea el motor de 4 cilindros más poderoso del mundo en autos de producción en serie. Va acoplado a una caja AMG Speedshift 8G DST de 8 velocidades, con levas de cambio en el volante. Y si bien este Mercedes AMG CLA45S está construido sobre una plataforma de tracción delantera, este modelo cuenta con la tracción total AMG Performance 4Matic Plus, para transmitir de forma eficiente todo su poderío al asfalto. Y a esto se suma la función control de torque AMG, que permite distribuir de forma variable tanto entre ambos ejes como en las cuatro ruedas, a fin de ofrecer el mejor agarre en todo momento. Ahora vamos a lo que más nos gusta, y ver y sentir el poderío de esta super máquina, ya lo tengo en Sport Plus, activo el sonido del exhausto mucho mayor deportivo, vamos a fondo Race Start. Bueno, y solo en cuatro segundos ya estamos en 100 km por hora, la verdad es que esto es una máquina impresionante, como pudieron ver, se activó el modo Race Start, que es el Launch Control, el te da unos segundos para poder salir disparado, realmente esta es una super máquina, que realmente está, es preparada para disfrutar en la pista. Y si seguimos acelerando, este auto puede llegar a una velocidad máxima de 250 km por hora, pero para los más puristas, hay una función que podemos modificar, el cual hace que el auto pueda llegar hasta 270 km por hora. Muy bien, de entrada, el que se compre este auto, realmente se va a divertir impresionante, la verdad es que tiene muchas funciones, de hecho, hay mil cosas para contarles, no solo los modos de manejo, tiene seis modos de manejo, que los podemos modificar desde este botón, en eso los voy a mostrar aquí rápidamente, está el modo Race, que ese es solo para la pista, el Sport Plus, el Sport Comfort, individual, y también tenemos el de calzada resbaladiza, y desde este lugar, como les conté anteriormente, pues yo puedo activar y desactivar algunas funciones, en este caso, pues yo activé el exhausto, o sea que tuviera un sonido mucho más deportivo, de hecho, miren, ahí lo está desactivado, voy a volverlo a activar, cuando se ponga en rojo, y si yo acelero, la verdad es que, no sé si alcanzan a escucharlo, pero, se escucha, espectacular, de hecho, voy a bajar el cambio ya, en modo manual, la verdad es que, la sensación es impresionante, me encanta, realmente este es un verdadero AMG, y saben que me ha gustado muchísimo, los gráficos de ambas pantallas, miren, aquí yo estoy viendo, por ejemplo, los kilovatios, los Newton, metro, en fin, y yo puedo, pues modificar o ver lo que yo quiera, por ejemplo, aquí puedo ver las fuerzas G, en si yo acelero, que aparece en esta parte de abajo, ahí está el gráfico, o puedo ver, por ejemplo, la tracción, el inflado de las llantas, ahí está, en fin, son muchas funciones, las que tiene este auto, aquí arriba está el consumo, que realmente, pues, yo creo que muchas personas, no les va a interesar, saber cuánto se van a consumir, en este auto, pero mira, ahí va saliendo el gráfico, y aquí está el Dynamic Select, que yo puedo, pues, configurar otras funciones, y hablando un poco del manejo, la suspensión es rígida, como buen deportivo, pero esto, y la tracción total, permiten disfrutar con tranquilidad, de toda la potencia disponible, que tiene esta máquina, no solo en las rectas, sino también en las curvas, porque la verdad, se coge supremamente bien, y para estar más seguros, a la hora de sacarle el jugo, a esta versión, cuenta con unos frenos, supremamente eficaces, que son de disco, autoventilados, en el eje delantero, y macizos, en el eje trasero, como se los puede mostrar, en un principio, son de gran tamaño, y la verdad, es que tienen esta máquina, con toda confianza, en general, el empuje del motor, se siente con fuerza, cuando se acelera a fondo, bueno, ustedes ya lo pudieron ver, y es poco probable, que se genere un trompo, a no ser, que la superficie, sea de baja adherencia, o se active, el modo drift, el cual, deja derrapar, el eje trasero, y algo, que me ha gustado, del AMG CLA45S, es que a pesar, de tener un desempeño, de altas prestaciones, no deja ser un carro, que también podemos usar, a diario, eso sí, hay que tener presente, que se debe tener, mucha precaución, por la baja altura, sobre todo, en los resaltos, hay que cogerlos, diagonalmente, en fin, o con los baches, y huecos, del camino, en conclusión, este Mercedes, AMG CLA45S, 4Matic, que es una máquina, emocionante, que en realidad, es difícil, analizarlo, con objetividad, pues se trata, de un verdadero auto, de alto desempeño, que su rendimiento, desempeño real, lo vamos a ver, en una pista, pero lo bueno, es que es un modelo, que se puede disfrutar, todos los días, eso sí, con mucha responsabilidad, una recomendación, que les hago, es que tengan cuidado, con los baches y huecos, como les dije ahorita, y también, a la hora de parquear, sobre todo, por los andenes, o por los topes, que hay en los parqueaderos, definitivamente, el Mercedes, AMG CLA45S, 4Matic, es un auto, que despierta, muchas pasiones, un auto, que está diseñado, por los que buscan, un rendimiento, excepcional, y un desempeño, impresionante, además, este verdadero deportivo, se destaca, por ofrecer, un sinfín, de ayudas tecnológicas, para sacarle provecho, a cada caballo, de potencia, de la forma, más eficiente, el precio, de las diferentes versiones, y de esta, la más potente de todas, lo encontrarán, en la descripción, del video, que les parece, les gustó, el Mercedes AMG CLA45S, 4Matic, como siempre, déjame tus preguntas, o comentarios, al finalizar el video, y por supuesto, no olviden suscribirse, a nuestro canal, darle like, y compartir, nuestros contenidos, para seguir haciendo videos, como este, nos vemos, en un próximo video, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video